Tras llegar al baño del aeropuerto de París, Chartres de Gaulle, el primer gesto de Pavel Filiatiev fue simbólico. Aquí están mis papeles, mi cartilla militar rusa, basura. Mi pasaporte ruso, basura. Amo a Rusia y a mis compatriotas rusos, pero Putin y el gobierno no son Rusia. Putin, vete al infierno. Tras 48 horas en un centro de detención, el joven de 34 años, ahora considerado un desertor, recibe permiso para entrar en Francia y está trabajando con un abogado para obtener el estatus de asilado. Su testimonio arremete contra la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania. Los rusos y los ucranianos nos matábamos entre nosotros, pero también matábamos civiles, muchos civiles. No podía aceptar lo que estaba pasando. Íbamos a un pueblo y lo destruíamos todo. Soldado de élite estaba dispuesto a morir por su país, pero tras dos meses de guerra en el frente, consideró que la invasión no tenía sentido. Hoy en día, muchos soldados rusos se niegan completamente a ir a la guerra, y los que van no tienen motivación. Por eso Putin trata de recluir a los prisioneros y a los ancianos. Tras ser herido en combate, comenzó a escribir sus experiencias mientras estaba en el hospital, hablando de la desorganización del ejército ruso y de las matanzas irracionales. Un sitio web de su país publicó extractos para su relato, y el canal de YouTube de un grupo defensor de los derechos humanos le invitó a hablar. Solo quiero que la gente vea la verdad y los hechos. Cuando encienda la televisión, oirán a Rusia decir que está librando a Ucrania de los nazis. Me he enterado de que mi mando ha pedido una condena de 15 años contra mí, acusándome de difamar al ejército. Fue una razón suficiente para huir. Me convertí en una amenaza para ellos. Temiendo por su vida, pasó un mes fugado antes de ser ayudado a salir a escondidas por los denunciantes. Tras llegar a Francia hace unos días, piensa pedir asilo y protección policial.